De Estados Unidos a Europa a América Latina, están cayendo estatuas de personajes históricos con pasados cuestionables. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la fiebre por derribar monumentos y los intensos debates que está generando este fenómeno en las sociedades. Además, le contamos cómo la pandemia ha desprestigiado cuatro ideas sobre la economía y la política que antes eran muy populares. Y coronamos como genio memorable a un vicegobernador que está más preocupado por salvar la economía que la vida de sus ciudadanos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Quiero comenzar el programa de hoy mostrándoles unas imágenes. Miren. Estamos viendo imágenes de estatuas que están siendo derribadas, estatuas de líderes de otros tiempos de Estados Unidos, líderes confederados, generales, políticos, que participaron en la sangriente, larga guerra civil de Estados Unidos. ¿Y qué quedaron? A pesar de que fueron derrotados, quedaron con apoyo y sustento popular que hizo que se generaran todo este tipo de reconocimientos, honras y estatuas a estos líderes. Todo el sacudón que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a su racismo, que sigue siendo parte de la conversación y de la práctica en Estados Unidos en muchos sentidos, tiene que ver con cómo tratar este recuerdo histórico. ¿Qué hacer con la historia? ¿Hay que reescribir la historia o corregirla o qué? Esto no es nuevo. En el 2017 también hubo movimientos de este tipo, donde se derribaron estatuas que ahora son consideradas ofensivas. Y también está pasando en otras partes del mundo. En América Latina hemos visto eventos de este tipo. Los motivos son muy diversos. Las estatuas que son derribadas encarnan personajes también muy diversos. Pero ciertamente es un fenómeno que ha tomado un auge inusitado y que está causando importantísimas conversaciones, debates, controversias y conflictos. A continuación vamos a hablar de todo esto. Miren. Las estatuas de generales confederados no han sido las únicas en caer en Estados Unidos. Así amaneció una estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Boston el 10 de junio de 2020. Creo que esto ha sido impulsado por el movimiento Black Lives Matter y me parece positivo, pues al igual que la población negra en Estados Unidos, los indígenas han sido perjudicados. Desde Venezuela hasta Chile, manifestantes han tumbado monumentos al llamado Descubridor de América por considerarlo responsable del genocidio de indígenas en todo el continente. Así lo explica la politóloga Noelia Adanes. Es violencia que no tiene efectos sobre las vidas, digamos, no constituye una amenaza para nadie. La vandalización de estatuas, incluso el derribo, es una vía de la que dispone en estos momentos la sociedad civil para manifestar un descontento. Pero no todos lo ven así. Cuando manifestantes escribieron la palabra racista sobre la estatua de Winston Churchill frente al Parlamento en Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, describió el acto como un intento de mentir sobre la historia. Son muchos los que cuestionan que Churchill, ampliamente recordado como responsable de ganar la Segunda Guerra Mundial, merezca el mismo trato que figuras esclavistas o coloniales. Hablamos con el historiador del arte Miguel Ángel Cajigal sobre lo que él ve como una preocupante tendencia de cuestionar el legado de todo personaje histórico. Hay personajes donde lo negativo se puede encontrar rápido, como puede ser Cristóbal Colón, personajes donde lo negativo cuesta un poco más de encontrar, como puede ser Fray Junípero, y personajes que uno se pregunta exactamente qué hicieron mal, como puede ser el caso de Cervantes. Se pone el acento o la lupa de mirar en todo esto, no tanto por un interés en el patrimonio, como por un interés en sacar esto a un debate actual que es más político que de conservación patrimonial. Esta táctica incluso ha sido apropiada por gobiernos para impulsar su agenda. En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentó indignación por parte del público y la oposición cuando reemplazó una estatua de Colón en Buenos Aires por un monumento a una guerrera de la independencia suramericana. La nueva estatua fue financiada por el gobierno del expresidente boliviano, Evo Morales. Y es que, ¿bajo qué criterio se decide si un personaje puede ser honrado en el espacio público? ¿Por qué, por ejemplo, la figura del revolucionario Ernesto Che Guevara no se ha visto bajo la misma lupa a pesar de estar asociada a un pasado violento? Esas son las preguntas que se plantea el escritor y periodista Tim Padgett. Eso debe ser un proceso de debate en nuestros consejos municipales, por ejemplo. Un proceso de debate para considerar ambos lados de la cuestión histórica de estas figuras y entonces llegar a un consenso de remover esas estatuas, si eso es el consenso de la comunidad. Tiene mucho más credibilidad, tiene mucho más significación. Sin embargo, surge otro problema. ¿Qué hacer con estos monumentos, una vez removidos? Una posibilidad es abrir parques de estatuas, como el Parque Memento en Budapest, Hungría, en el que están todas las estatuas de la era del comunismo. Otros sugieren modificarlas artísticamente o enviarlas a museos. Expertos como Cajigal, por su parte, advierten que los museos no se pueden convertir en vertederos de figuras controversiales y proponen contextualizar estas piezas. Lo que se colocan son placas que explican esto se hizo en los años 40 o en los años 30 o en los años 20 y hoy somos conscientes de que esta representación de la cultura original es ofensiva, es hiriente, daña la sensibilidad de muchas personas. No pasa absolutamente nada por explicarlo. Al contrario, abre la puerta a explicar también una parte de la historia que frecuentemente se puede olvidar. Pero, ¿qué tan necesarios son los monumentos para no olvidar episodios crueles de la humanidad? Consideremos el caso de Alemania, donde está prohibida la imagen del líder nazi Adolf Hitler. En vez de conservar estatuas o tumbas del dictador y sus cómplices, el nazismo se confronta en las escuelas, donde alumnos toman clases obligatorias sobre el holocausto y visitan campos de concentración. A pesar de los fuertes debates que genera este tema, hay un punto de encuentro. Los expertos hacen énfasis en la necesidad de abordar la historia y sus personajes de forma más crítica, pues serán cada vez más los que buscan rendir cuentas por las injusticias del pasado. No hay duda que el debate acerca de qué está pasando con las estatuas y con la gente que las quiere derribar y las derriba y quienes se oponen a eso está revelando aspectos muy importantes en las sociedades en las que esto ocurre. No ha terminado. Esto va a seguir y lo seguiremos monitoreando desde aquí. Pero no solo caen estatuas. También hay ideas que antes brillaban y que ahora ya no tanto. Ideas que tenían mucho apoyo popular, mucho respeto había hacia ciertas ideas que ya no lo hay tanto a continuación. 10 millones de infectados, medio millón de muertos. Estas son las trágicas estadísticas del coronavirus. Pero esta pandemia no solo ha matado gente, también está matando ideas. Ideas que antes eran muy aceptadas, ya no lo son. Y van más allá de los cambios que ya son obvios. Las oficinas, los hospitales, las universidades, ya van a tener cambios importantes. Pero hay otras ideas que están cambiando de manera profunda y que son muy importantes a continuación. Esta idea es falsa. En realidad Washington se ha convertido en un importante epicentro de inestabilidad geopolítica. Por ejemplo, las reacciones del gobierno de George W. Bush a los ataques terroristas del 11 de septiembre provocaron la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Y en 2008, el gigante norteamericano exportó al mundo una grave crisis financiera. Pero ninguna guerra o crisis económica le ha hecho perder tanta influencia mundial a Estados Unidos como lo ha hecho Donald Trump. Dicen que tengo los seguidores más leales, que me podría parar en medio de la quinta avenida y dispararle a alguien y no perdería votantes. Es increíble. Desde su elección en 2016, el presidente Trump ha empleado una retórica incendiaria y se ha retirado de importantes acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Acuerdo Nuclear con Irán. Sus recientes reacciones a la pandemia han confirmado que la Casa Blanca es un aliado volátil, torpe y poco confiable. Creo que llevar una mascarilla puesta mientras saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no lo sé, no es para mí. Idea dañada número 2. La cooperación internacional. Siria está sumida en una trágica guerra civil desde hace casi una década. Los Rohingya, un grupo étnico musulmán de Birmania, han sido víctimas de genocidio desde 2016. Y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha desatado una terrible crisis en el país y una ola de migración sin precedentes. Pese a múltiples intentos de negociaciones, acuerdos y sanciones, la comunidad internacional no ha podido enfrentarse de manera exitosa a estas y otras amenazas. Mientras tanto, naciones como Rusia, China e Irán continúan actuando como entes desestabilizadores y sus líderes se encargan de imposibilitar cualquier prospecto de cambio. El presidente debe, sin condición alguna, conservar el derecho de establecer las tareas y prioridades del gobierno y el derecho de destituir al primer ministro, sus diputados y sus ministros federales. La pandemia, por su parte, ha reconfirmado que esa comunidad internacional que trabaja coordinadamente no existe. Amigos, no se equivoquen, la mayor amenaza que enfrentamos en este momento no es el virus, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. Esta emergencia sanitaria, por ejemplo, debía haber fortalecido a la Organización Mundial de la Salud y más bien la ha sumergido en una serie de disputas con Taiwán, China y Estados Unidos. Algunos países como Reino Unido, Alemania y Francia se han comprometido a fortalecer esta institución. Necesitamos una Organización Mundial de la Salud fuerte para enfrentar la COVID-19. Los Estados miembros formamos esta organización. Por lo tanto, depende de nosotros permitir que ésta pueda desempeñar su papel en la respuesta internacional a las pandemias. Estados Unidos, en vez de liderar esa coalición internacional para mejorar la OMS, ha decidido poner sus rivalidades con China por delante y retirarse de la organización. Idea dañada número 3. La austeridad fiscal. Durante décadas, la modalidad estándar para afrontar las crisis financieras consistía en reducir lo más posible los gastos y las deudas públicas. Pero esta idea, que antes era el remedio obligatorio para las crisis económicas, ahora es tóxica. La moda de hoy es que los gobiernos gasten y se endeuden cada vez más. Y casi todos los países del mundo han aumentado su gasto público a niveles inéditos. Tanto así que la economía mundial ha acumulado un endeudamiento récord. La deuda pública en las economías avanzadas está en niveles que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda pública de los mercados emergentes ha alcanzado los niveles registrados durante la crisis de deuda de los años 80. Y la carga de la deuda de los países de bajos ingresos ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. En los próximos años, decidir cuándo, cómo y quién pagará estas deudas detonará un importante debate global. Idea dañada número 4. La globalización. Esta es otra idea que antes era idealizada y ahora es demonizada. Y no se trata únicamente del flujo de productos entre países ni de la inmigración. La globalización es mucho más complicada. También incluye actividades de terroristas, traficantes, criminales, científicos, filántropos, deportistas e instituciones religiosas. Y por supuesto, a las enfermedades que ahora se mueven a gran velocidad entre continentes. Los gobiernos pueden obstaculizar algunas de sus manifestaciones o estimular otras. Lo que nadie puede hacer es detener por completo las formas en las que se entrelazan los países. Por la pandemia habrá más proteccionismo, pero las ventajas y atractivos de la globalización no desaparecerán. Ese va a ser el reto. Cómo identificar malas ideas que hay que desechar y cómo reparar buenas ideas que han sido afectadas, pero que todavía son valiosas y tienen que formar parte de lo que es la experiencia humana. Va a ser un reto muy importante, muy controversial, que va a implicar conflictos y maneras diferentes de pensar sobre estas cosas. Pero tenemos que solucionar esto. Y al regresar a la pausa, los voy a llevar a Texas, a nuestra sección de genialidades memorables, donde tengo un genio en Texas que ha dicho cosas que los van a hacer reír o lamentar. Probablemente ambas cosas. No se vayan. Esta pandemia ha mostrado claramente cómo hay diferentes líderes que tratan de enfrentarla de diferentes maneras. En Texas hay el vicegobernador que ya tiene una larga historia de decir barbaridades. Aquí les presento algunas. Los expertos lo han dicho una y otra vez. La COVID-19 es particularmente peligrosa para los adultos mayores de 65 años. Pero el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien cumplió 70 años en abril, está más preocupado por salvar la economía que por salvar su vida. Así protestó en el canal de noticias Fox News el cierre de negocios impuesto en marzo para frenar el virus. Nadie me contactó y me preguntó, como adulto mayor, ¿está usted dispuesto a arriesgar su vida para que el Estados Unidos que todos aman se mantenga para sus hijos y nietos? Pero si me hubiesen preguntado, estoy completamente dispuesto. He hablado con cientos de personas y todos dicen prácticamente lo mismo. O yo bien, Patrick se opuso a las medidas para frenar el virus y sugirió que los adultos mayores como él deberían estar dispuestos a asumir el riesgo de contagiarse. Nos tomamos la libertad de recordarle a Patrick que aunque ser vicegobernador le otorga mucho poder, no lo convierte en vocero de todas las personas de su edad. Después de solo un mes de confinamiento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, empezó a reabrir la economía. A pesar de que los contagios seguían aumentando, Patrick celebró la movida con este humilde mensaje. Lamento decir que tenía razón. Estoy agradecido de que finalmente estamos reabriendo Texas. Hay cosas más importantes que vivir. Con la reapertura, muchos tejanos se olvidaron del distanciamiento social y se dispararon los casos de COVID-19. Así, el gobernador tuvo que volver a poner límites a los negocios y Patrick siguió mostrando resistencia. Si a Patrick le gusta tanto arriesgar su vida, quizás debería dedicarse a un nuevo pasatiempo donde no ponga en peligro a millones de personas. Está coronado. Hemos coronado al señor Dan Patrick como el genio memorable de esta semana por lo absurdo y lo irresponsable que son sus puntos de vista. Si conoce algún otro genio que tiene ideas parecidas al del señor Patrick, por favor avísenos. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter del programa arroba efecto Naim o a mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Y para cerrar el programa les voy a hablar de visas, también conocidas como visados, que son los permisos para entrar a un determinado país. Resulta que diferentes personas tienen que pagar costos completamente diferentes en diferentes países. No es un mercado homogéneo, es un mercado muy desigual que produce injusticias importantes. A continuación. ¿Es el sistema de visas racista? Es la provocadora pregunta que busca responder un estudio del Instituto Universitario Europeo que analizó datos oficiales de gobiernos en todo el mundo. Para visitar otro país, los ciudadanos de España y otros países en Europa Occidental pagan en promedio 15 dólares por una visa de turismo, similar a lo que pagan los estadounidenses. Mientras tanto, los ciudadanos de naciones latinoamericanas como Colombia pagan alrededor de 29 dólares. En lugares como Chad, en África Subsahariana, esa cifra asciende a 45 dólares. Y en Pakistán, en el sur asiático, a 54 dólares. La tendencia es clara. En países menos desarrollados, donde la población no es en su mayoría caucásica, la gente debe pagar más por viajar. Y no solo eso. Puesto que en regiones de bajos recursos, los ingresos suelen ser más bajos que en los países desarrollados. Algunos ciudadanos deben trabajar muchos más días para poder costear visas de todo tipo. En Islandia, por ejemplo, una persona debe trabajar menos de un día para costear una visa de trabajo. Pero en Bután, un individuo debe trabajar entre 38 y 68 días para pagar el mismo permiso. Y en Haití, se necesitan entre 68 y 177 días laborales. Ahora bien, ¿este discrimen en el sistema de visas está motivado por el racismo hacia los africanos, asiáticos y latinoamericanos? Los autores concluyen que no. Más bien, argumentan que existe una exclusión impulsada por factores económicos y políticos, como la calidad de la democracia de un determinado país. Viajar, dicen que es un placer, pero para muchos es también una costosa odisea. Ya lo ves, visas que discriminan dependiendo de la nacionalidad de quien la pide. Otra de las grandes injusticias que habrá que corregir en el futuro. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Espero que se hayan divertido. Nos vemos la semana entrante. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.